¿Cómo están mis queridos suscriptores? Les saluda Carlos Tinoco. Yo hace aproximadamente unos 7 meses estuve hablando del Ballero Díaz en este video que ustedes ven acá. Del sobrino de Diomedes, ese que uno no sabe si está cantando o está gritando de ese personaje que baila y canta al estilo de Diomedes. Pero como ya saben, el Ballero Díaz es sobrino de Diomedes Díaz, hijo de Rafael Díaz Maestre. En algunos años, él cantó una canción de la autoría de su padre, Rafael Díaz, que se llama Luna Débil. Bueno, en mi pequeña crítica que yo le hice y le coloqué como título, que cantaba más desafinado que un gallo con moquillo. Pero ¿por qué lo hice? Lo hice fue porque él estaba cantando mal. Pero eso sí, hay que destacar que... maneja el mismo estilo de su tío. Muchos dicen que lo imitan, muchos dicen que es un payaso, muchos dicen que, mejor dicho, ¿qué no le dicen? En ese video, yo le di un consejo de que hiciera un curso de canto, un curso para que mejorara la voz. Y efectivamente, yo estuve en conversación con él, y efectivamente sí, él estuvo haciendo su curso de canto. Y bueno, hay muchas personas que lo están apoyando ahora. Con Omar Gélez. Y muchas personas que están metidas ahí. Pero realmente yo siempre lo dije. Si él educaba su voz, él podría ser grande. Y mira dónde ha llegado. En estos momentos se encuentran los estudios de grabación, grabando con Omar Gélez. Y adivinen qué canción viene. Viene la canción, Vuela la Paloma. Viene la paloma. Es su paloma. Que creo que tienen pensado tirarla ahora para los carnavales. Y en unas presentaciones, lo han contratado. Ahí a él lo están metiendo, le están apuntando al Ballero Díaz. Y de pronto las cosas que yo he dicho, no las digo porque sea su enemigo, o sea, porque usted es mi llave. Usted sabe que usted y yo nos conocemos hace muchísimos años. Somos vales, amigos. Y de pronto se molestó porque yo le dije que era payaso. Pero no le dije payaso a usted. Pero usted se merece lo que es. Porque yo sé cómo canta usted una canción de estudio. Todos los cambios que hacen son espirituales. Todos los cambios que hacen son espirituales. Hay muchas personas que no han escuchado la famosa canción Luna Débil de la autoría de tu papá. Iguales a mi novia siempre cambian iguales. Pero ahora sí, viene el Ballero con todas. Y escuchemos, veamos un pedacito del video donde yo le aconsejé de que siguiera adelante, que podría llegar ser grande. Bueno, mi gente, el consejo que yo le doy al Ballero Díaz es que busque la forma de hacer un curso vocal para educar la voz, porque el talento sí lo tiene. Si ustedes analizan bien la voz del Ballero Díaz, él tiene un timbre de voz, pero si él educa esa voz, te aseguro que será un gran artista. Pero tú debes de saber de que yo la paso ocupado. Si te mando contigo enamorado de ti, pero no me crees. Bueno, mi gente, muchas gracias. Que mi Dios me lo bendiga a todos ustedes. Díganme ustedes qué piensan. Si realmente el Ballero Díaz tiene un gran futuro como cantante o cree que están perdiendo el tiempo. Muchas gracias, mi gente, y que mi Dios me lo bendiga a todos ustedes. Vuelvo y le digo, compadre, usted tiene la voz bien bacana, pero eso sí, si usted educa la voz, tenga la seguridad de que usted va a ser grande. Gracias. Gracias. Gracias.